Una persona solicitó al Instituto Nacional de Migración conocer la siguiente información sobre un presunto acontecimiento. Uno, la versión pública de los documentos sobre el suceso que narra la persona solicitante del 17 de octubre del año 2023 en la carretera Guadalajara-Lagos de Moreno, en el que dos personas detuvieron un camión donde viajaban aproximadamente 20 jóvenes que no hablaban español, presumiblemente de nacionalidad haitiana. Dos, la orden de verificación migratoria de mayo de 2023 que facultó a la gente que practicó la orden de funcionarios para realizar los actos de autoridad anteriormente narrados. Tres, el nombre de los servidores públicos y puestos que conforme al organigrama ostentan los agentes que participaron en la atención de estos migrantes. La dirección de aeropuertos marítimos perteneciente al Instituto Nacional de Migración señaló que no cuenta con la información en la dirección de control y verificación migratoria. No obstante, la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en este estado, en Jalisco, señaló que después de realizar una búsqueda exhaustiva, en sus archivos localizó un oficio de la Subdirección de Control y Verificación Migratoria, en el que ordena la verificación migratoria a todas las personas que se localicen o transiten sobre la carretera federal Cuota Guadalajara-Morelia. Se concluye que el sujeto obligado omitió realizar un pronunciamiento respecto a los puestos de los agentes conforme al organigrama y a los documentos que dan cuenta de la detención de fecha 17 de octubre del año 2023. Por otra parte, se concluye que los oficios entregados a la persona recurrente efectivamente son totalmente ilegibles. La cooperación entre las autoridades migratorias, tanto en las entidades como en otros países, es un paso para garantizar el respeto a las leyes. Y es necesario que en nuestro país se transparentes todos los procesos que involucren a dicha comunidad.